Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño George. Esta es Mamá Pig. Y este es Papá Pig. Peppa Pig. Una noche muy ruidosa. Peppa y su familia van a pasar la noche en casa de la prima Chloe. ¡Hola a todos! ¡Hola! Supongo que estaréis cansados después de un viaje tan largo. Sí, la verdad es que sí. Hoy nos iremos pronto a la cama. Antes vamos a acostar al bebé Alexander. Esta es la habitación del pequeño Alexander. Tiene que oír mucho ruido, si no, no se consigue dormir. A los de esta casa nos gustan mucho los ruidos. Sí, somos una familia ruidosa. Vamos a mi habitación. Dormiremos los tres en mi cuarto. ¡Qué divertido! A Peppa y a George les hace ilusión dormir en la habitación de Chloe. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya están todos metidos en la cama y durmiendo. El bebé Alexander se ha despertado. Peppa y George también. Pero bueno, ¿qué es ese ruido? Es que han puesto la aspiradora. ¿Por qué pasáis la aspiradora por la noche? No os habremos despertado, ¿verdad? ¿Cómo? Oh, no, no, no. Hemos descubierto que hacer ruido es la mejor forma de que se vuelva a dormir. ¿Le gusta el ruido? Sí, somos una familia muy ruidosa. Todos se han vuelto a la cama. Ya se han dormido. El bebé Alexander se ha despertado. ¿Por qué la tía Vic se ha puesto a tocar la trompeta? Para que Alexander se duerma, cuanto más ruido haya, mejor. Pero tiene que haber otra manera de que se duerma sin hacer tanto ruido. Lo hemos comprobado. Hacer ruido es el mejor sistema. Cuando George todavía era un bebé, lo pasábamos alrededor de la casa montado en su cochecito. Y no fallaba. Siempre se dormía. Qué cosa más rara. ¿Sin ruidos estruendosos? Efectivamente. ¿Cuántas vueltas teníamos que dar, mamá Pig? ¿Eran tres vueltas? 50 vueltas. Papá Pig está paseando al bebé Alexander alrededor de la casa. Tiene que dar 50 vueltas. ¡Qué bien! Al fin el pequeño Alexander se ha dormido. ¿Me abrís la puerta, por favor? ¡Un momento! Voy a desconectar la alarma. Estupendo. Vuelvo a conectarla. Pero, Peppa, ¿qué haces levantada? He intentado dormir, pero no puedo. Papá, en esta casa hay mucho ruido. Bueno, venga, Peppa. Vuelve a la cama y sigue intentándolo. Oye, estabas durmiendo en esta habitación, ¿no? ¡No entres, papi! ¿Qué has hecho? Esta es la habitación de Alexander. Vaya. La luz ha despertado al bebé Alexander. Tranquilos, no pasa nada. Tengo la aspiradora preparada. Y yo lista la trompeta. Un momento, esperar. Me acabo de acordar de otro método silencioso con el que dormíamos a George. Ah, sí, es verdad. Le dábamos una vuelta en el coche. Voy ahora mismo a ponerlo en marcha. ¡Acuérdate de la alarma! Papá Pig ha hecho saltar la ruidosa alarma de la casa. Con tanto ruido se ha despertado todo el mundo. Hasta viene la señora Rabbit con su helicóptero de rescate. ¿Estáis todos sanos y salvos por ahí abajo? ¡He oído la alarma! ¡Estamos bien, gracias! ¡De acuerdo! ¡Me alegro! ¡Chao! ¡Qué rico! Con tanto jaleo, al final el pequeño Alexander se ha vuelto a quedar dormido. Sí, parece que duerme profundamente. Ha sido gracias a mi papi, que ha hecho mucho ruido. Lo has hecho muy bien, papá Pig. A ver si ahora venís más a menudo.